¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Mano arriba a usted! ¡Cuando reviente la bajamos! ¡Dice! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Soy un santo, pero hoy me voy a llevar la gloria Antes pasaron y mostrar una cerveza ya victoria No leo, soy chapulín, yo no me llevo a tu novia Algo que tenga celos, te llevo para mi novia Te llevo para mi novia, qué culero Que tú mismo, hijo perra, te generes celos Pero estás pelón y no voy a tomarte el pelo Te voy a castigar, hijo de perra, con lo que tengo de flagelo Es que te voy a enseñar algo que ser sincero Se cela, se cela, se cela porque la quiero Se cela, se cela, se la cuida como un perro Pero no soy apropiado porque yo no la ameo El hermano es real, dice que es un perro Y se volvió leal Así que me importa una mierda lo que me diga este carnal Buscaste un resultado y esa siempre te dio igual Te voy a explicar porque aquí son bien piches cerizos En un camorra y ahí andan olfateando hasta el guiso Y anda atrás, detrás de ella Por eso yo no la marco, yo la veo muy bella Muy bella pero igual de estrellas ¿Qué quiere decir? Si obviamente este rapero está en el fondo de la botella Como quisiera que estuvieras con ella Pero no se puede, suerte pa' la otra perra Tienes razón, me confundí, la confundí con una bella Hasta le llevé una serenata a aquella noche estrella Y luego resultó una canción Soy modal Botella tras botella Botella tras botella eso me genera molestia Sabiendo que este rapero busca bellas Y ya viste que no estás en la maldita estrella No confundas las cosas, esa chingadera es una bestia Cierto Y por cada feta lo que caía en mi vida Se hundía y cada vez me sentía más ahogado Estaba tan atascado Quise remo de banca y me buscó cuando estaba mamado Cuando estabas mamado porque dijo que chingón Allá está ese vato que tiene un cuerpo cabrón Pero dijo, la verdad tu sentimiento no me importa Entonces agarró el play y jugó con tu corazón Es cierto Y le dije, por favor trae un play 2 Le dije, quiero que me pongas una X en la box Yo no quiero ser un juego, yo no lo entiendo Porque para esas cosas yo no juego ni Nintendo Ni Nintendo ni te entiendo, ¿qué me quieres decir perro? Si de todas formas yo sé que en la batalla me aferro ¿Tú qué querías decir? ¿Que eras vuelo? Entonces te voy a poner el hueso pa' que te aferres como perro 2, 1 Ego Acabas de cometer el peor error Te dejé pasar, me trabé en cara oración No trabé nada, estoy cometiendo el mismo error Chingada madre que no ves que quiero que pase mi hermano menor Tu hermano menor Siempre te he ganado Y de todas formas te mato como el sagrado Y eso que todavía no me enfrento contra el lobo Imagínate si de una vez ya me chingué al ganado Un fuerte aplauso para esta batalla Gente, nosotros no promovemos el chapulineo Pues se hicieron el veredicto La cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva